Buenas tardes. Cuando empecé a estudiar Derecho a finales de los años 80, lo que nunca me imaginé es que llegaría un momento en el que tendría que defender algo evidente, y es que no puede existir en un sistema democrático una pena de prisión permanente, una pena de reclusión perpetua. Creo que es un mal síntoma el que tengamos que estar en estos momentos hablando de esta cuestión, y prefigura un horizonte bastante sombrío del que no cabe excluir que en el futuro tengamos que cuestionar la introducción de la pena de muerte. Pero bueno, no nos precipitemos, todo se andará. Yo creo que, en primer lugar, es necesario contextualizar la reforma que se pretende, que se postula a través de la inclusión de esta nueva figura en el régimen de penas, en el contexto global de lo que implica esta reforma del Código Penal. Lo primero que creo que habría que destacar es el íter procedimental que se ha seguido. Ha habido cuatro textos sucesivos, cuatro borradores, que han desembocado al final en el último texto, en la redacción vigente de septiembre de este mismo año. En principio no significa nada que haya cuatro textos. Es natural que en el íter legislativo estos vayan experimentando cambios. Ahora, lo que ha de tenerse en consideración es que el propio procedimiento, lo que ha perseguido, lo que ha buscado, es que en ocasiones se hurte a las instituciones que tienen por objeto informar sobre los proyectos de ley la oportunidad de informar. Me explico. Al Consejo General del Poder Judicial se le pasó para informe el texto en la versión de octubre de 2012, pero no la siguiente, porque se entendió que se había observado el trámite precisamente porque se le había pasado a informe. Luego, esta versión que manejamos en la actualidad no ha sido informada por todas las instituciones que deberían informar. Yo creo que esto también es un mal síntoma de la baja calidad del sistema democrático. La reforma, además, es un ejemplo paradigmático de la actividad legislativa compulsiva que estamos padeciendo desde hace 15 años. Imaginaos que es la reforma número 29 desde la entrada en vigor del Código Penal desde el año 1995 y una de las más ambiciosas, parangonable a la del año 2003. ¿Cuáles son, y yo creo que esto es carga que incumbe al Gobierno que propone la reforma, cuáles son, digo, las necesidades político-criminales nuevas que aconsejen introducir 200 modificaciones legislativas en un Código Penal cuando ya es la reforma de 2010, sin que hayan pasado desde entonces un tiempo suficiente para analizar el impacto de esa reforma? Se realizaron 169 modificaciones del artículo del Código Penal. Ni se han podido valorar los efectos de la reforma del año 2010, ni se han producido cambios significativos en la realidad delictiva que exijan una nueva modificación de un texto que ha sido definido por los constituyentes como la verdadera Constitución en negativo, donde se plasma los contravalores frente a los valores que expresa la propia Constitución. ¿Cuáles son los factores que inciden en el proyecto de Código Penal? Por un lado, parece evidente que hay un salto cualitativo en la tendencia rigorista que en materia legislativa se observa desde hace, como decía, 15 años. La gran mayoría de las modificaciones que se operan lo hacen afectando a los tipos delictivos y legislando al alza, incrementando la presión punitiva, que ya era desproporcionada respecto de numerosas figuras delictivas. Por otra parte, se reforma no solamente el catálogo de penas, sino también de medidas de seguridad, modificando en el fondo, a través de una nueva redacción del articulado relativo a las penas privativas de libertad y a las medidas de seguridad, el paradigma de relación entre ciudadano y Estado, otorgando un poder desmesurado a la Administración, sobre el ciudadano, como veremos luego en la exposición. Hay también un recorte significativo de derechos constitucionales en la propia reforma. Si nos fijamos en los delitos y en la forma en la que se llevan a cabo las modificaciones legislativas, no solamente afectan al sistema de penas, sino también a delitos que tienen que ver con el ejercicio de derechos fundamentales. Los delitos que afectan a la incitación, a la discriminación, al odio o a la violencia, aun cuando pudieran parecer que, precisamente por la materia sobre la que recaen, son positivos y necesarios en cuanto a su introducción para evitar sesgos violentos por parte de grupos racistas, en el fondo, si contemplamos y observamos el articulado, vemos que están sancionando el ejercicio de lo que es el núcleo esencial del derecho a la libertad de expresión. Esto sucede también con la modificación de los delitos que afectan al orden público, que en el fondo implican una tipificación de conductas que son legítimo ejercicio de las libertades de reunión o manifestación. Al mismo tiempo, se produce una modificación de la penalidad asignada a delitos tradicionales o, mejor dicho, que recaen sobre la delincuencia tradicional al alza. Por ejemplo, esto es observable en los delitos contra la propiedad, que incrementan exponencialmente las penas que se asignan a los mismos. Hay una asunción declarada, ya te has referido tú a ella antes, del populismo en la propia exposición de motivos. Y declarada porque no se oculta, no se disimula. Lo importante no es la tasa de delincuencia o la gravedad de las conductas que se cometan, sino la percepción que la ciudadanía tenga acerca de la gravedad de esas conductas. Esto es un síntoma del empobrecimiento de la política, de la cancelación de la racionalidad en el debate de política legislativa y la introducción de un nuevo lenguaje en el que es difícil sostener esa racionalidad, donde uno ya no sabe a qué términos aludir para cuestionar la reforma que se promueve. Porque si en el debate público se utiliza el término de que la reforma implica una modificación severa de la legislación, gran parte de la ciudadanía estará conforme con ella. Dirán, bueno, si es severo, eso es bueno. Porque ya en la opinión pública se ha introducido la idea de que lo severo, lo duro, es positivo. Yo no hablaría de que la prisión permanente es severa ni dura. Yo creo que directamente es cruel. Es cruel porque es innecesaria. Hay un diagnóstico equivocado sobre la realidad político-criminal. Y para ello voy a referirme brevemente a la estadística en materia penitenciaria y en materia delincuencial. Estadísticas que extraigo de una publicación reciente del Observatorio Andaluz de la Delincuencia en la que se alcanzan las siguientes conclusiones. En primer lugar, en el Estado español hay demasiados presos durante demasiado tiempo y en centros penitenciarios sobresaturados. España presenta una tasa de población penitenciaria de 161 presos por cada 100.000 habitantes. Se encuentra, por tanto, por encima de la media europea, que es de 136,8. Y, desde luego, muy por encima de países de nuestro entorno cultural, como Alemania, con 89,3 o Francia, con 103,1. Por otra parte, el tiempo de estancia media de las personas condenadas a plenas privativas de libertad en el territorio del Estado es muy superior a la media europea. Mientras que la tasa media de estancia en prisión en España es de 16,9 meses, en Alemania es de 8,5 meses o 6,7 meses en Bélgica. En realidad, solo nos superan Portugal y Rumanía. Es decir, una persona que ingresa en prisión en España con la legislación vigente lo hará probablemente como media el doble del tiempo que lo haría en cualquier otro país de la Unión Europea. Con esta gran masa de personas encarceladas, España se encuentra, además, entre los niveles más altos de Europa en ocupación de prisiones según la capacidad teórica, solo superada por Chipre e Italia. Así, si la media de ocupación de centros penitenciarios está en 100,6,1%, España tiene una tasa de ocupación del 141%. Igualmente, estamos a la cabeza en materia de mortalidad en centros penitenciarios, con una tasa de 45,1 internos fallecidos por cada 10.000 presos, solo superado en el ámbito de la Unión Europea por el lo viene Portugal. En cuanto al coste económico que implica el tener una persona privada de libertad en un centro penitenciario, España también se encuentra entre los países que menos gasta, que menos invierte por preso, 51,85 euros diarios frente a los 94,41 en Alemania, 200,89 euros en Dinamarca o 203,93 euros en Holanda. Luego me referiré a por qué es un mito hablar de que con estos miembros se puede tejer una realidad de posibilidad de reinserción. ¿Qué ocurre si, pasando de las tasas en materia de ocupación penitenciaria y en materia de estancia en centros penitenciarios, vamos a la tasa de delincuencia? Que no hay correlación, esto es, que no se observa un incremento de la criminalidad que exija una reforma al alza de las figuras delictivas. Así, las estadísticas ponen de relieve que si la tasa total de delitos por cada 100.000 habitantes es de 7.603 en Alemania, en España es de 5.110, es inferior y, sin embargo, hay menos presos y por más tiempo. Luego, parece obvio que la realidad nos demuestra que la severidad, la crueldad de las penas no guarda proporción con la entidad de los delitos que se cometen o con el número de delitos que se cometen. Luego hay que buscar otra explicación. No se trata de una respuesta racional y proporcionada al fenómeno de la delincuencia, sino, como la exposición de motivos afirma, a la percepción que la ciudadanía tiene de la delincuencia. Sin embargo, esa percepción que se tiene de la delincuencia no es una percepción que se corresponda con la realidad, sino que es una percepción en la que inciden otros factores, como son los medios de comunicación o lobbies que puedan tener intereses en la promoción de una cultura de la seguridad, como puede suceder con las empresas privadas de seguridad que encuentran reflejada parte de sus intereses en la reforma. A título anecdótico, se equipara en el delito de desobediencia grave y en el delito de atentado el sujeto pasivo. Ya no es necesario que sea solamente autoridad o gente de autoridad, sino también puede ser un vigilante de seguridad privada que se está defendiendo. Y el hecho de que no guarde relación y de que el incremento de las penas no sea efectivo para tratar la delincuencia lo revelan las tasas estadísticas en un sistema tan proclive al encarcelamiento y a medidas más drásticas como el estadounidense, donde, frente a la media europea de 136 personas ingresadas en prisión por cada 100.000 habitantes, es de 743 por 100.000 habitantes. Y, desde luego, no podemos decir que la sociedad estadounidense sea una sociedad menos violenta que la española. Bueno, este es el contexto en el que desde el Gobierno se promueve una reforma. Y los contextos son importantes, porque cuando se habla de reformas legislativas, los contextos nunca son neutros o asépticos. Las reformas legislativas no se producen en el ámbito de un laboratorio, sino en el marco de una realidad social muy concreta. Y la nuestra es una realidad de una sociedad en crisis, con un deterioro galopante de la calidad del sistema democrático. Como ejemplos históricos a los que conviene hacer mención para comprender qué está sucediendo, debemos ir al periodo de entreguerras o al inmediatamente anterior, a la Segunda Guerra Mundial, donde se introduce una reforma, tanto en todos los estados, no solamente sucedió en la Alemania nazi, sino que también llegó al propio Estado español con la introducción de unas leyes que regulaban la imposición de medidas de seguridad a personas imputables, como las leyes de vagos y maleantes en España en el año 1933, o como la tenebrosa ley de delincuencia habitual alemana del 24 de noviembre de 1933, que permitió un encarcelamiento masivo en campos de concentración, no solamente de personas por razón de su pertenencia a una etnia, a una raza, sino simplemente por la comisión de hechos delictivos. ¿Qué creo que es fundamental advertir en la exposición de motivos? ¿Qué es lo que se pretende combatir de forma declarada por el prelegilador, ahora legislador? Según la exposición de motivos, se pretende abordar dos fenómenos. Por una parte, el tratamiento de la reincidencia, se afirma que hay una reiteración en la comisión de delitos que exige un tratamiento y una respuesta dura por parte del legislador, pero al mismo tiempo, como he dicho antes, se trabaja con disfunciones sociales, no con la percepción de la realidad, sino con lo que se entiende que la sociedad percibe sobre esta realidad. Y, por otra parte, la introducción de una ideología que implica el reparto de cargas derivadas de la delincuencia entre el ciudadano y entre la propia Administración o entre el propio Estado. La ideología de distribución o reparto de roles o de cargas. ¿Esto qué significa? Que si tradicionalmente se entendía que el abordaje de la delincuencia era una cuestión que competía al Estado con la finalidad de tratar de promover la reeducación y reinserción social de aquellos que habían cometido hechos delictivos. Y también se entendía que la comisión de hechos delictivos tiene mucho que ver con las tasas de desigualdad y de pobreza que existen en los países civilizados o no civilizados. Se introducen nuevos parámetros de análisis en la exposición de motivos, porque ya no se afirma que el delito sea consecuencia de la desigualdad social, sino que el delito, es una consecuencia derivada de una opción racional por la que opta el delincuente. El delincuente hace un cálculo de costes-beneficios y comete el hecho delictivo. Esta es la imagen que se tiene del delincuente y ello se traduce en la introducción de estas figuras delictivas. En cuanto a la descripción de la prisión perpetua revisable, tú ya te has referido a ella. Yo me centraré solamente en algunos aspectos que creo que pueden ser interesantes. Por una parte, te has referido a cuál es el catálogo de delitos para los que se aplica. ¿Qué observaciones se pueden hacer al examinar los delitos para los que se prevé la pena de prisión permanente revisable? Bueno, en primer lugar, que no se tiene un criterio claro desde el punto de vista político-criminal. ¿Por qué se han elegido los asesinatos especialmente graves, los magnicidios o el genocidio y crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué no otros? ¿Por qué eso se entiende que son los más graves? Son varias observaciones las que se pueden hacer. En primer lugar, que no es necesario asignar penas a este tipo de delitos porque ya están suficientemente sancionadas. Las penas que ya prevé el Código Penal para esta tipología delictiva ya son suficientemente graves. En segundo lugar, por lo general, magnicidios, genocidios y crímenes de lesa humanidad, que yo sepa desde la entrada en vigor del Código del 95, no se han producido. No se trata de conductas que suelan producirse con asiduidad. Luego, tiene que haber otra motivación que induzca la legisladora a introducir esta reforma. Y yo creo que la clave está en lo que se denominan asesinatos especialmente graves. Esto es, asesinatos que suelen salir en televisión. Porque si no, no tiene tampoco ninguna explicación que se entenda especialmente grave el asesinato en el que la víctima sea menor de 16 años o una persona especialmente vulnerable. O cuando el hecho sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual. ¿Por qué ese asesinato es especialmente grave? Yo no encuentro ninguna razón político-criminal que justifique o fundamente esta decisión. Es una decisión netamente política, como lo es otra realidad. Y es la siguiente, que una vez que se introduce una institución, una institución que permite el control del Estado por parte del… el control del ciudadanos por parte del Estado, es muy difícil erradicar del sistema esa institución. Y esto es lo que ha sucedido en el Estado español con la pena de libertad vigilada. Si recordáis, en el año 2010 se introdujo esta pena únicamente reservándola para supuestos excepcionales para los casos de terrorismo y delitos sexuales. ¿Qué ha ocurrido con la reforma, con el proyecto de código penal? Si vais al articulado veréis que se extiende, se propaga como un virus la aplicación de la libertad vigilada a una tipología muy heterogénea de delitos y sin que guarden ninguna relación lógica. Incluso será susceptible de imposición de la pena de libertad vigilada a los delincuentes condenados por delitos de utilización o de hurto de uso de un vehículo a motor. Esto no tiene ningún sentido. Pero esto que anticipa, que una vez que se introduzca la pena de prisión perpetua, ya no solamente se aplicarán a estos tipos de delitos específicamente graves, sino que se extenderá. La fuerza expansiva, la influencia de los medios de comunicación y de los lobbies a los que hacía referencia, provocará ineludiblemente una propagación de esta figura que extenderá su ámbito subjetivo a otros colectivos de delincuentes. ¿Cómo se justifica la bondad de la figura? Pues se justifica en la posibilidad de revisión, porque efectivamente la naturaleza de esta pena es una pena de duración indefinida, indeterminada, no se sabe cuánto va a durar. Y esto es cruel, porque más allá de las palabras, si os colocáis en la posición del condenado, imaginaros que el Estado está afirmando que vais a estar recluidos en un centro penitenciario, no se sabe cuánto tiempo. Lo único que se os puede decir es que, como máximo, el tiempo que dure vuestra vida. Esto no tranquiliza ni desde luego permite que el ciudadano que está ingresado en un centro penitenciario y que por ello no pierde su condición de ciudadano, pueda resocializarse adecuadamente. Cuando se habla de posibilidades de revisión, no hay que atender al ámbito estrictamente normativo, sino al de las prácticas institucionales. Y esto es muy importante, porque ahora me referiré a continuación, se ha ocultado o se ha disimulado de alguna manera el contenido de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las sentencias que se citan en la propia exposición de motivos. Antes me voy a refirir, de todas formas, a los riesgos de aludir a los racionamientos de tipo de derecho comparado. Cuidado con hacer uso del derecho comparado, porque si vamos a hacer uso de este modo de argumentar, habrá que comparar en bloque los sistemas, pero con todas las consecuencias, con todos los principios inherentes a cada sistema y con los mecanismos de control de poder que hay en cada sistema, y no son equivalentes. Por ejemplo, cuando se afirma que en el Estado español, que en el resto o en la mayor parte de Estados de la Unión Europea existe la prisión perpetua revisable, se oculta que no hay Estados como el español, donde sin prisión perpetua revisable exista una doctrina que se ha aplamado en la reforma del 2003, que dio lugar al cumplimiento íntegro de las condenas y que permite en la actualidad que un sujeto extinga una pena de 40 años de prisión, nada menos, sin ninguna posibilidad de revisión. Esto existe. Y es un régimen que va a ser simultáneo y que va a coexistir con el de la prisión perpetua. Otro ejemplo, cuando se afirma que la revisión es lo que dota de humanidad a la figura delictiva, también se está ocultando que en la mayor parte de los países de la Unión Europea, o por lo menos países con los que queremos compararnos o del Consejo de Europa, la revisión se produce mucho antes. En una de las sentencias a las que me quería referir, que es la del caso Winter contra el Reino Unido, recaída en 9 de julio de 2013, bastante reciente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace un examen de derecho comparado en serio de cuál es la situación en el resto de países del Consejo de Europa. Y países que no son próximos establecen marcos y límites de revisión inferiores al de 25 años. En Austria es de 15 años, en Bélgica es de 15 años, en Dinamarca es de 12, en Finlandia es de 12, en Alemania es de 15, en Luxemburgo es de 15 o en Suecia es de 10. Claro, ciertamente en Turquía es de 24, pero es de 24, no 25, como nuestro sistema, que en el nuestro es de 25, pero se puede ampliar en aplicación de reglas concursales hasta los 30. O en Eslovenia es de 25, pero vemos que se ha optado por un límite máximo, no por un límite inferior. También se ha aludido en el debate político al hecho de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fijado ese límite como 25. Lo dice en su jurisprudencia, esto no es cierto. No hay ninguna sentencia en la que se afirme que la revisión tiene que producirse a los 25. Lo único que se ha hecho es extraer una media partiendo de países cuya situación en materia de derechos humanos no es demasiado bollante para decir, bueno, en estos países al menos a los 25 años se establece un régimen de revisión. Pero esto no significa que este sea el cuantum al que hay que tender. Me referiré, creo que por cuestiones de tiempo me voy a referir a las sentencias que he ido introduciendo. Empezaré por la última, por la del caso Winter. ¿Qué sucedió en este caso? Claro, el caso que se examinó era un supuesto de tres personas condenadas a reclusión perpetua en el Reino Unido por delitos muy graves, en un momento en el que la legislación británica derogó una norma que establecía que a los 25 años había que procederse a la revisión de estas condenas. El caso fue simple para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque lo que examinó es si esta tesitura era compatible o no con el convenio. Es decir, si una pena de reclusión perpetua sin posibilidad de revisión era compatible o no con el convenio europeo de derechos humanos y la conclusión fue no, precisamente porque es inhumana, porque una pena en la que no hay ningún horizonte de libertad para la persona condenada no es compatible con el derecho, desde luego con el derecho a la dignidad no lo es y con el derecho a la reinserción social tampoco. Luego, simplemente lo que dijo esta sentencia es que el Reino Unido ha violado el artículo 3 del convenio de derechos humanos que proscribe las penas degradantes o las torturas y, por lo tanto, es necesario establecer mecanismos de revisión que, al menos, tendrán que producirse a los 25 años. Esto es lo que dice la sentencia. Pero más interesante que esta sentencia es la sentencia dictada en el caso James Wells y Lee contra el Reino Unido el 18 de septiembre del año 2012. ¿Y por qué es interesante esta sentencia? Porque, aunque no aborda la pena de prisión permanente, la pena de prisión perpetua, sí examina las penas de prisión indefinida. En el año 2005 entraron en vigor en el Reino Unido las denominadas condenas indeterminadas para la protección pública. Estas penas implicaban privaciones de libertad en prisión cuya duración total no se fijaba al tiempo de la sentencia. Normalmente estaban previstas para delitos no necesariamente graves, por ejemplo, para robos en los que había reincidencia. Se fijaba un mínimo, pero no el máximo. ¿De qué dependía la fijación del máximo? Pues dependía de las posibilidades de reinserción de la persona condenada al hecho delictivo. Es decir, tras el cumplimiento del tiempo prefijado en la propia sentencia, se abría un periodo durante el cual correspondía al penado acreditar que estaba reeducado. Acreditado ese extremo, la Junta de Libertad Condicional, no era un órgano judicial, pero bueno, el equivalente que desempeñase en función en el Reino Unido, tenía que revisar la situación del penado y acceder bien a la libertad o decir que no y que, por tanto, debía continuar la pena, el cumplimiento de esta pena. ¿Esto qué implicaba? Pues la asunción de cargas por parte de la Administración Penitenciaria, pues para favorecer esta posibilidad de reinserción y de reeducación de las personas privadas de libertad, correspondía a la autoridad penitenciaria la introducción de cursos y de mecanismos que pudieran establecer criterios que fuesen susceptibles de valoración o de evaluación para decidir si ha habido o no reeducación o de reinserción. Pero ¿qué sucedió? Que inevitablemente, una vez se introdujeron estas penas, los tribunales cedieron a la tentación populista y entonces proliferaron como setas las condenas a penas de prisión indeterminada, de tal manera que la Administración Penitenciaria se vio desbordada porque no podía asumir tantos condenados a este tipo de penas y no podía establecer tratamientos individualizados a cada sujeto porque se encontraba sobresaturada, sobrecargada. Con lo que al final lo que sucedía era que personas condenadas a penas privativas de libertad de escasa duración inicialmente, por ejemplo, a dos años de prisión, pasados cinco, seis, siete años, seguían extinguiendo condenas en los centros penitenciarios porque no se habían establecido mecanismos para evaluar esa posibilidad o no de reeducación o de reinserción. Los tribunales británicos dijeron que esto no significaba que se hubiera vulnerado el derecho a la libertad personal porque estaban privados de libertad en virtud de una sentencia. Pero la demanda que hicieron los condenados, los penados que acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, iba enfocada por otra vía y era que el problema no se encuentra en la duración inicial de la pena, sino en que con posterioridad a la extinción de ese primer periodo el sistema no prevea mecanismos efectivos para garantizar la eficacia de esa revisión que se ha establecido. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les dio la razón. Declaró que se haya producido violación por parte del Gobierno del Reino Unido del artículo 5 y del artículo 3 de la Convención. Porque entendió, y esta es la traducción que hago yo, no lo expresan estas palabras, pero creo que se puede expresar de este modo, que cuando se trata de… Y yo creo que por eso es muy interesante cómo analiza esta sentencia la realidad. Es interesante porque no la analiza de forma plana, como hace gran parte de nuestra jurisprudencia, sino que atiende no solamente a la norma, sino a la realidad que se esconde detrás de la norma. Lo importante no es solamente que haya un artículo en el Código Penal o en la legislación procesal que diga a los 25 años se revisará la pena en un procedimiento contradictorio en el que intervengan el Ministerio Fiscal y el resto de partes. Eso, siendo importante, no es lo más importante. Lo importante es cuál es la práctica institucional. Hay mecanismos que garanticen que, si la finalidad de esa revisión es garantizar que el sujeto reeducado quede en libertad… Hay mecanismos, digo, que garanticen que el sistema penitenciario asegure la reeducación o la reinserción, porque si no existen no estamos hablando de nada, no estamos defendiendo la realidad que decimos defender a través de la introducción de una norma concreta que establece la revisión. Y desde esta perspectiva creo que es como tenemos que analizarlo, tenemos que analizar la normativa que se nos ofrece, ver, y ya lo has hecho tú anteriormente, ver si el marco que se establece cuando se habla de la libertad condicional, cuando se habla del acceso al tercer grado cuando se habla de los permisos penitenciarios, es un marco meramente nominal o formal o un marco real. Hay una publicación de Julián Ríos muy interesante, precisamente sobre la prisión permanente revisable, en la que analiza la realidad penitenciaria y examina cuál es la práctica institucional a la hora de conceder permisos o a la hora de conceder o de negar el tercer grado penitenciario, que son requisitos que van a permitir luego la revisión. ¿Qué tenemos que valorar o a dónde tenemos que atender? No solamente a la norma, sino a esa realidad. ¿Y qué nos dice la realidad? La realidad nos dice que en materia de permisos, y esto se ha aplicado también a la materia del tercer grado, para evaluar si un sujeto es tributario o merecedor de un permiso, habrá que disponer de informes que atiendan a determinados factores objetivables. ¿Cuáles son estos factores? Pues son factores que coinciden con los que establece el artículo 92 en la reforma respecto del pronóstico favorable de reinserción social. Son factores que aparecían en el reglamento penitenciario y que, con posterioridad, dieron lugar a que, desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, se elaboraran una serie de instrucciones y circulares que incluyeron lo que se denominaban tablas de variables de riesgo o concurrencia de circunstancias peculiares, que eran supuestos fácticos a los que tenía que atender la Administración Penitenciaria y el Tribunal para ver si un sujeto podía acceder o no a los permisos. Vamos a examinar algunos de ellos. Uno de ellos es la circunstancia relativa a la gravedad del delito. Ya sabemos que, tratándose de prisión permanente revisable, el acceso al permiso solamente se produce transcurrido ocho o doce años en función del delito. Si, por definición, el delito que determina la prisión permanente revisable es su gravedad, podemos afirmar con seguridad que el juez o la Administración otorgará un permiso a un sujeto condenado a una pena por un delito muy grave por este criterio. Lógicamente, lo denegaría, porque el delito ya es grave. Otro criterio es la alarma social generada por el delito. Bueno, esto ya es un criterio que es tan subjetivo que condicionará, precisamente, políticas por parte de los medios de comunicación que incidirán en una respuesta negativa a la petición de permiso. Todos los delitos que están castigados con pena de prisión perpetua serán, por lo general, delitos que generan alarma social. Hay otro factor, que es el apoyo familiar y social. Un sujeto que lleva doce años extinguiendo pena privativa de libertad, y ya no digamos, estoy hablando del mínimo, ya no digamos si lleva veinte años o veinticinco años. ¿Cuál es el apoyo familiar y social que tiene un sujeto que lleva veinticinco años ingresado en un centro penitenciario? ¿Tendrá familia cuando salga del centro penitenciario? ¿Habrá alguien que lo espere? Yo creo que es muy difícil que haya ese arraigo que se pretende con penas de esta duración. Hay otros criterios como la prisionización, que es la generación de una cierta cultura reacia a los valores propios de la sociedad en la que ha de insertarse el sujeto, que son muy difíciles de combatir desde los propios centros penitenciarios. La necesidad de reproche social es otro argumento que se utiliza para denegar permisos. ¿Qué pasará con un sujeto condenado por un homicidio, o por un asesinato subsiguiente a una violación? Bueno, si vamos analizando supuestos concretos, nos daremos cuenta de la dificultad que habrá en la práctica para otorgar permisos. Pero claro, es que lo mismo ocurrirá con el supuesto de la libertad condicional. Libertad condicional a la que te referías antes, que sufre una mutación. Como sabéis, la libertad condicional en un régimen progresivo de cumplimiento es la última parte del cumplimiento de la pena privativa de libertad. Se trata de establecer grados en el cumplimiento y que el último sea el de aseguramiento y preparación de la vida en libertad. A esa finalidad responde la libertad condicional y tiene su sentido. Con la reforma cambia el sentido, cambia la función y la finalidad de la libertad condicional, que no se convierte en la última parte de la pena privativa de libertad para la preparación de la vida en libertad, sino que se configura como una modalidad de suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad. Y esto tiene una incidencia muy grave, porque ya no solamente porque en el caso de que se revoque la libertad condicional, el tiempo no computará. Digo, el tiempo sufrido durante ese periodo de suspensión no computará efectos de cumplimiento de la pena, sino también porque se desvincula del resto de tiempo que está establecida la duración de la pena del que ha de cumplir fuera. Me explico. Si la suspensión se puede otorgar por un plazo de cinco a diez años, imaginemos que al sujeto la suspensión se le otorga por el plazo de diez. A lo mejor le quedaba por cumplir, ya no habla de la prisión permanente, sino de otras penas, a lo mejor le quedaban por cumplir dos años. Sin embargo, va a tener un periodo de suspensión superior a esos dos años. Hay una retorsión de la finalidad y de la función de las figuras que se introducen en la legislación penitenciaria mediante esta reforma. Y queremos claramente, si nos vamos al régimen de la suspensión, porque en el artículo ochenta cuatro, en el texto del proyecto, fijaos lo que dice. Dice «No se suspenderá la ejecución de las penas privativas de libertad cuando la ejecución resulte necesaria para asegurar la confianza general en la vigencia de la norma infringida por el delito». A mí, sinceramente, a mí esto me recuerda al derecho penal del nacionalsocialismo. Utilizar este tipo de terminología es la confianza en la vigencia de la norma. Esto que lo diga Jacobs está bien, pero que lo diga el legislador, porque ¿cómo se evalúa la confianza en la vigencia de la norma? ¿Y acaso es la confianza en la vigencia de la norma lo que debe promover un derecho penal democrático o no es la tutela y protección de los bienes jurídicos de los que nos hemos dotado? Sin embargo, habla de asegurar la confianza general en la vigencia de la norma. ¿Qué problema tiene la introducción de este artículo? No solamente la propia terminología que se utiliza, sino en qué papel deja al juez. Porque si la función judicial se caracteriza por ser tendencialmente conocitiva, que tiene por objeto determinar si una descripción fáctica concreta encaja en la norma con parámetros de esta naturaleza que no son descriptivos, sino valorativos, esta labor es imposible. ¿Cómo puede asegurar el juez que se va a asegurar o no la confianza en la vigencia de la norma? Supongo que solamente encendiendo la televisión y viendo si hay mucha gente manifestándose en contra de que un sujeto concreto haya quedado privado del resto de cumplimiento de la pena o no. Yo creo que voy a concluir con una valoración lógicamente tremendamente negativa de esta reforma y con los riesgos que va a provocar. Porque si, como dije al principio, simplemente tratándose de la revocación adecuada por necesaria y por adecuada al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a los principios propios del sistema democrático, si tratando simplemente de la doctrina paró, ha habido manifestaciones y ha habido un fuerte movimiento dentro de la propia clase política reacia y contraria a esta propia resolución, imaginaos qué puede suponer cuando dentro de 25 años llegue el momento de revisar las penas privadas de libertad de sujetos que hayan sido condenados en virtud de esta reforma. No quiero ni pensar qué puede ocurrir con el futuro de esta gente. Yo por mi parte. Gracias. El jutge senyor Ramírez, moltes gràcies als dos ponents que han fet exposicions magnífiques i que crec que és evident que han coincidit amb ser força, força, força crítics amb el que és això de la presó per manera irrevisable. Ens queda uns 40 minuts aproximadament per poder intervenir qualsevol de les persones que estigui a la sala, per fer preguntes, per fer intervencions. Bona tarda. Moltes gràcies per la exposició dels dos ponents. Estic totalment d'acord amb la crítica que han fet sobre la reforma del projecte del Códic Penal, especialment a la pena aquesta de presó permanent revisable. Penso que, a part d'això, complicarà molt l'execució penal. Hi ha força complicada amb les contínues reformes del Codi Penal que s'han produït des del 95 passant pel compliment íntic de les penes, el 2003, el 2010. A mi el que em preocupa d'aquesta pena de presó permanent revisable, a part que el trobo inhumana perquè és permanent i irrevisable, imprecisa i indeterminada, és la concurrència amb altres penes privatives de presó que es produeix en el que és el compliment de les penes privatives de llibertat, les mesures de seguretat, etcètera. A vegades el legislador penso que legisla pensant que els inters, que els penats només cometen un delicte i se li aplica només una pena. I tenim molts interns penats en els centres penitenciaris de Catalunya i de la resta de l'Estat que no només tenen una pena o han comès un delicte, sinó que tenen diverses penes diferents, de diferents naturalesa. I aquesta pena permanent revisable com encajarà en el que són les penes privatives de llibertat, en quant a les reforces de condemna que es fan en els centres penitenciaris per aplicació del 193 del reglament penitenciari, efectes del compliment de la quarta part, les terceres parts, dos terceres parts, etcètera, etcètera. O bé l'aplicació de l'acumulació jurídica del 96 i del 98. O quan concorreixen mesures de seguretat. Jo també tinc la por que aquesta pena s'estengui, com ha dit el magistrat, altres tipologies delictives, com actualment està passant, per exemple, amb la mesura de seguretat de llibertat vigilada, que jo m'he trobat casos que s'imposa penes de derubatoris o delictes derubatoris. Bé, és més que res constatar aquesta dificultat en el que és la ejecució penal i que penso que efectes també de competència de jurisdicció entre les jutges de vigilància i els tribunals sentenciadors, suposo que hi haurien també conflictes, perquè clar, que s'entén que, per exemple, els permisos ordinaris de segon grau ho aprovarà el jutjar de vigilància o el tribunal sentenciador. El tercer grau se suposa que és el tribunal sentenciador i la llibertat condicional. Si concurreix amb altres penes privatives de llibertat, qui aprovarà la llibertat condicional? En cas de concurrència, el tribunal sentenciador de la pena gran, que és aquesta, o el jutge de vigilància? Gràcies. Pots repetir la pregunta? Perdona, que estava apuntant una cosa. Aquesta, l'última, l'última, sí. No, en cas de concurrència d'aquesta pena de presó per menys revisable amb altres penes, de privació de llibertat, no? Si, clar, la llibertat condicional, en aquest cas, clar, la llibertat condicional, què s'entendrà? Una suspensió? També, no? O, per exemple, els permisos, no? Qui ho aprovarà si concurreixen més d'una pena privativa de llibertat? Vull dir, jo em present... Se me correixen els conflictes de competència que pot haver-hi entre els jutges de vigilància i els tribunals sentenciadors d'aquest tipus d'imposició de pena. I, a part, l'administració, efectivament, que és la competent per otorgar els permisos ordinaris de tercer grau i els permisos d'hores, de 48 hores. Sí, sí. Amb la presó per menys revisable ja està previst un sistema d'acumulació, que és justament el que fa que l'accés al tercer grau s'enderreixi. Però és veritat que pot passar que hi hagi penes prèvies, no? I penes posteriors. O sigui, que hi hagi a vegades problemes d'acumulació, justament, no? No sé com es resoldrà, jo. No tinc ni idea. Sí. No, ahí... Es verdad que el legislador no ha sido claro, yo no sé si deliberado o no, mente, porque no se concreta en cada caso si és el juez de vigilancia o el tribunal sentenciador. Lo agrada ir viéndose en cada caso concreto. Y esto va dificultar mucho tanto el trabajo del juez de vigilancia como del tribunal sentenciador. O puede que se dupliquen, como ocurren en la actualidad, trámites. Y se acuda tanto al tribunal sentenciador como al juez de vigilancia. Y a propósito de lo que comentabas, claro, es que esto es interesante enmarcarlo en la reforma de las medidas de seguridad. Yo antes me he referido a la libertad vigilada como pena en lugar de como medidas de seguridad porque en el fondo se aplica a imputables. La reforma generaliza las medidas de seguridad para que se apliquen a personas imputables. ¿Qué sucede? Claro, si nos atenemos al régimen de la prisión permanente revisable, aquí no acaba todo. Es decir, cuando al sujeto, una vez cumplida la condena, porque se entiende que la revisión ha sido favorable y haya extinguido el plazo de condición durante el que se han impuesto obligaciones, el tribunal todavía puede imponer una libertad vigilada. Y una libertad vigilada que la reforma no tiene fin, porque no hay ninguna previsión de máximos. La libertad vigilada se puede imponer por el tribunal sentenciador con prórrogas cada cinco años sin establecer un máximo. Claro, esto ya es la locura total porque impide el cumplimiento de la pena finalmente, porque un sujeto puede tener una pena que está extinguiendo durante toda su vida. En el fondo esto es la sujeción de un individuo al sistema de por vida, sea en el centro penitenciario o sea fuera del centro penitenciario a través de las medidas como la libertad vigilada. Hola, buenas tardes. Soy María Embatallera, abogada de derecho penitenciario. Yo lo que me parece entender que con esta pena de revisable perpetuar de 25 años, por ejemplo, todos los otros delitos que haya cometido serán cacahuetes, porque se quedarán dentro de la de los 25 años. Ya no se planteará el problema de un permiso, ni de una salida en un tercer grado, ni quién va a resolver. Porque si tiene 25 años por un lado, por el otro tiene tres, dos, cinco de delitos cometidos con exos, creo que únicamente será el tribunal sentenciador, el que contemple la de 25 años, o sea, la perpetua, quien estará ejerciendo su poder sobre el interno, porque las otras penas, ¿qué se hará con ellas? Bueno, se pretenderá que cuando termine la cadena perpetua revisable salga, se le empiece a contar las penas pequeñas que haya ido, que tuviera, que fueran acumulables. Yo creo que el tema de la acumulación y la refundición se funde, pienso, porque entonces sí que ya es ingobernable si esta persona tienes que pensar en qué hacerle, y en cuanto a permisos de 48 horas y todo esto que ahora ya son una quimera, pues ya he negado este término, yo pienso que desaparecerán totalmente del sistema penitenciario, de la ejecución, vaya. Yo lo que creo que precisamente esta falta de claridad provoca ese efecto, porque ahora mismo no hay previsión en cómo se va a regular todo el tema de refundición o qué pasa con condenas que esté cumpliendo previamente. Solamente lo único a lo que se dedica el proyecto es a decir que el plazo para la revisión se incrementará cuando haya cometido más delitos, además del que determina la imposición de la pena de prisión permanente revisable. Pero no resuelve qué pasa con los delitos previos que haya cometido y por los que se puede enjuiciar al sujeto en el mismo momento. Y si me permites que lidie en la cuestión. A mí me parece que probablemente, como en el establecimiento de estas reglas de acumulación, el código no, mejor dicho, el proyecto de ley no establece ninguna distinción entre los delitos cometidos antes de la primera sentencia y los cometidos con posterioridad, que es lo que pasa actualmente para la acumulación de delitos. Probablemente lo que pasará es lo que dice Mariam, que en realidad cuando se haga la acumulación no se tendrá en cuenta esta cuestión. Y simplemente se utilizarán los criterios del artículo 78 bis para establecer el límite para el acceso al tercer grado que corresponda en función de la acumulación y se acabó. Y el tribunal competente para el acceso al tercer grado y para el acceso a la libertad condicional con posterioridad será el tribunal sentenciador... Yo tengo mis reservas por una razón. Racionalmente es así. Yo creo que debería ser así. Pero tengo mis reservas porque, viendo, y vuelvo a traer el ejemplo, lo que ha sucedido con la doctrina Parot, ¿qué puede ocurrir? Claro, cuando se utilizan razonamientos para exacerbar la presión punitiva, esto nunca tiene fin, porque se puede reabrir un debate de la opinión pública cuando llegue el momento en el que se diga lo siguiente. Claro, no es lo mismo un sujeto que ha sido condenado a 300 años, esto es una falacia, pero bueno, el problema es que la pena se establece así, a 300 años y que se le imponga la presión permanente revisable, que se ha matado a 50 y entonces la pena es de 5.000. El tratamiento tiene que ser distinto. ¿Cómo vamos a tratar de la misma manera supuestos derechos diferenciados? Luego, al final, es posible que haya tribunales que caigan en la tentación de dar un tratamiento diferenciado y exigir o agravar las condiciones de aquellos sujetos que estén condenados por más hechos delictivos que el que determinó la aplicación de la prisión permanente revisable. Pero claro, este argumento nunca tendrá fin, porque en el sistema siempre se podrá solicitar o se podrán aplicar penas superiores. Como ejemplo también anecdótico, ya en algunos criminólogos estadounidenses están examinando esta aporia con el supuesto de la pena última que existe, que es la pena de muerte, porque el razonamiento es, al final del camino está la pena de muerte. Pero claro, no es igual un sujeto que ha matado a cinco personas que el que ha matado a 50. Si para ambos establecemos la misma pena, el tratamiento no es retributivo, no es igualitario, no es justo en una maquiavélica concepción de la justicia. Conclusión, hay diferentes formas de matar. También se puede graduar la crueldad a la hora de matar. A esto lleva el razonamiento que tiende a fijarse solamente en el aspecto retributivo, que no tiene fin en la venganza. De todas formas, me parece que el artículo, un poco para lidiar en la cuestión, el artículo 78 bis establece de forma bastante clara cuáles son los mecanismos de acumulación. Eso es así. Sin distinguir entre los delitos que son cometidos antes o después. De todas formas, sí que es cierto que podría plantearse un supuesto. Ahora, es un supuesto un poco teórico difícil de imaginar, que es que se imponga una sentencia condenatoria en la que se impone la prisión permanente revisable y que después de esa sentencia, antes de iniciar el cumplimiento de la pena, se cometen por el individuo de determinados delitos, porque está en libertad. Claro, eso es difícil de imaginar, pero en fin, porque está en libertad. Claro, ciertamente, estos delitos posteriores a esa primera sentencia de prisión permanente revisable necesariamente le saldrían gratis, y eso sería muy difícil de vender a la opinión pública, o requerirían también un cumplimiento posterior a la pena más grave. Pero claro, en principio lo que nos dirían es no, no, se siguen los criterios de acumulación del artículo 78 bis, pero si se siguen los criterios del artículo 78 bis, eso significa que salen gratis y la opinión pública a esto le costaría mucho de… De todas formas, sí, es un buen ejemplo, pero ¿qué ocurriría? Creo yo, ¿eh? Que la realidad judicial daría lugar a que ese sujeto… Porque imaginaos cómo repercute eso en el ámbito del proceso. Si estoy investigando a un sujeto al que le imputo haber cometido un delito que va a generar prisión permanente revisable, ¿cómo no va a haber riesgo de fuga? ¿Quién va a no ceder a la tentación de sustraerse a la acción de la justicia cuando está siendo investigado por un delito que puede concluir de esta manera? Luego, al final, se abusará de la prisión provisional y la mayor parte de los sujetos condenados estarán cumpliendo el régimen de prisión preventiva durante la tramitación del procedimiento, que eso plantea otro problema, que es cómo se abuna la prisión preventiva, ¿no?, a la prisión permanente revisable. Bueno, y el problema no es tanto la acumulación, sino la refundición de condenas que se practican en los centros preintenciarios cuando son diferentes penas, que no ha habido una acumulación jurídica porque no hay una conexión en el tiempo y no se ha aplicado. Entonces, a ver, ¿cómo se puede sumar aritméticamente una pena de prisión permanente revisable con las otras penas de prisión privativas de libertad a efectos de calcular la cuarta parte, las dos terceras partes, las datas de cumplimiento de repercusión penitenciaria que se calculan en global con todas las penas? Sí, sí, ese es un poco el problema. En delitos que en el sistema de acumulaciones y de refundición actuales, en principio, siguiendo los criterios actuales de acumulación y refundición, no serían acumulables o no se podrían refundir con la pena de prisión permanente, pero que, en principio, este artículo 78 bis no parece que haga distinciones y eso puede equivaler o puede el mensaje que puede recibir la opinión pública es que hay delitos que salen gratis. Ahora estoy pensando, por ejemplo, que haya cometido delitos por los que haya sido penado a penas que no sean de prisión permanente revisable, a otras penas y que luego, después de estas condenas, cometen un delito con una pena de prisión permanente revisable. No son acumulables, no son acumulables porque el delito de prisión permanente revisable es posterior y, por lo tanto, puede ser que, por aplicación del artículo este, claro, lógicamente salgan gratis los primeros, ¿no? Pero, claro, gratis. Es que estamos hablando de prisión permanente revisable, es que estamos hablando de la cadena perpetua, señores. Es que, claro... Habría una posible interpretación, tal vez, digo, por hacer interpretaciones para introducir algo de humanidad, es tomar como parámetro los 25 años, ¿no? Sería una opción que es los cálculos aritméticos que hay que realizar conforme a la ley penitenciaria, tomarlos sobre la base de los 25 años. Aunque la ley demuestra que no es así, porque, claro, la cuarta parte de la condena a efectos de permiso no sería, entonces, ocho años, como establece el código, sino algo seis, ¿no? Pero sería una fórmula. Digo, por establecer alguna fórmula racional, es decir, atendamos a los 25 años, que es el periodo a partir del cual se revisa, porque, como cabe la opción de que en el año 25 se le otorgue la libertad condicional, sería una interpretación. No se conceden presos hasta los ocho, ¿eh? En la prisión perfecta y revisable. Claro. No se conceden hasta los ocho años, mínimo. Por lo tanto… ¿Serán presos inmanejables? Porque un hombre que tiene 25 años por delante… Un momento, un momento. No se hacen. No, comento que serán presos inmanejables, porque con 25 años o 30 por delante los funcionarios, los profesionales, los técnicos de las cárceles tendrán que entrar con coraza. Claro, si están juntos todos, como pasa en Estados Unidos, que hay unas salas donde están los de cadena perpetua o los del corredor de la muerte, bien, pero como estén mezclados con el resto de penados que tengan cuatro, cinco años, ocho… Claro, estos hombres son ingobernables. ¿Qué le vas a decir? Que vas a… Tienes un parte y lo vas a cancelar en 60 días. O en… ¿Qué más le da? ¿Vas a estar en el A, en el B, en el C? Dirá, yo me empezaré a plantear esto a los veinte y pico de años, aparte que está demostrado que son irrecuperables. Por tanto, yo pienso que aquí es lo que tenemos que trabajar en que este código no… que esta reforma no salga adelante. Ya, ya. ¿Alguna altra intervenció? Jo voldria aprofitar una mica en la línia d'algunes de les coses que ha dit el José Lluís, que bona prova de quina és la manera de fer política criminal del govern, concretament amb la presó permanent revisable, és que l'any 2012, em sapé que era l'abril del 2012, el ministre va fer un primer anunci de com seria aquesta presó permanent revisable i va dir que seria per delictes de terrorisme, només, per delictes de terrorisme. I a continuació, aquell mateix dia o aquella mateixa setmana, el pare de Marta del Castillo, Marta del Castillo és una noia que va ser assassinada l'any 2009 i que ha fet molta campanya per aquesta qüestió, va fer unes aclaracions al diari de Sevilla, hi ha uns conecis de mitjans protestant, dient que Rajoy li havia enganyado. Resposta del ministre, al cap d'un mes es reunia amb el pare de la Marta del Castillo, en presència de tots els mitjans de comunicació i pocs dies després s'anunciava que la presó permanent revisable seria també aplicable o s'aplicaria als assassinats agreujats. És a dir, aquesta és la manera de fer política criminal, és una manera de fer política criminal, com hem dit abans, populista i que té en compte més les enquestes i que té molt en compte aquesta participació de les víctimes, però que en el fons el que fa és utilitzar-les. Jo el que dic és que les víctimes mereixen tot el respecte i mereixen ajuda, justament un estat social com el nostre, el que ha de fer en primer lloc és ajudar les víctimes, perquè en el fons, a més a més, la delinqüència ha de ser un programa estructural i mereixen tota l'ajuda del món. Però el que no pot ser és que les víctimes siguin les que inspirin la política criminal. La política criminal s'ha de fer d'una manera molt més seriosa, científica, freda i amb els objectius i amb els límits que hem comentat abans. Hola, bona tarda. Gràcies per la vostra exposició. M'ha fet reflexionar moltes coses i estic intentant no ser excessivament negativa o pessimista, tot i que és una mica complicat. Al marge de tot el que la gent ha anat comentant, jo volia manifestar una certa preocupació des del punt de vista tècnic, des de l'àmbit de l'execució penal, tant en mesures penals alternatives com des del sistema penitenciari. I a veure si em podeu donar alguna idea o ajudar una mica, perquè veig que a nivell tècnic els professionals s'esforcen contínuament per analitzar quines són aquells programes de tractament més eficaços, quines penes s'ajusten més a la individualització de les característiques de les persones, com per exemple, fa menys de dos anys vam estrenar aquí a la Direcció General de Sabers Penitenciaris una circular sobre la llibertat condicional i els professionals estem treballant per intentar que les cadenes permissives i la llibertat condicional arribi abans per afavorir una millor reinserció. Bé, tot això es continuen fent estudis d'eficàcia, de mesures, de seguretat, d'altes penes de presó. Clar, jo veig una contraposició brutal entre tots els esforços que fem els professionals per millorar l'execució i per demostrar quines són aquells programes o aquella intervenció més eficaç. I, en canvi, per altra banda, tot el que heu comentat, que a mi se m'ha caigut una mica l'ànima al terra, perquè no hi ha aquest aspecte de rigorositat a l'hora de buscar els números sobre aquesta eficàcia. Els arguments els heu dit prou bé i no entraré aquí, sinó, en tot cas, si hi ha algun suggeriment o què podem fer als que ens dediquem a l'àmbit d'execució penal i que estem interessats en que les nostres intervencions siguin eficaces, perquè al cap i a la fi això s'implica un dia a dia. I no sé com està el panorama, no sé si puc ser massa més positiva en aquests moments, potser de mica en mica ho podrem ser. I gràcies per les dues intervencions i per haver estat tan clars i tan crítics en les vostres exposicions. Han ocorrido coses positives en el procediment legislatiu. Por ejemplo, se ha caído de la reforma la custodia de seguridad. La custodia de seguridad era una medida de seguridad que en el fondo era una prisión después de la prisión, porque una vez extinguida la pena de prisión, hablo de sujetos imputables. Una vez extinguida la pena de prisión, si se aprecia que hay peligrosidad, y ya me diré cómo se puede hacer ese juicio en el vacío, se continúa de forma que puede alcanzar los diez años en un régimen que se llama custodia de seguridad, cambia el nombre, pero que se puede cumplir en el centro penitenciario. Es decir, era lo mismo. Era prolongar arbitrariamente diez años más la pena privativa de libertad, pero con otro nombre. Afortunadamente, la presión que ha habido desde sectores críticos con la reforma, poniendo de relieve no ya los problemas axiológicos o los problemas de derechos fundamentales que podía crear esta reforma, sino desde el punto de vista práctico. El coste que implicaría esto para la propia Administración penitenciaria ha provocado que se haya retirado de la reforma esta propuesta. Pues yo creo que este tipo de presión puede permitir el que no lleguen a entrar en vigor reformas de este calado. Una vez que entren en vigor, pues habrá que ver de qué manera se minimizan los efectos, pero la verdad es que si no se hace un esfuerzo inversor en la Administración penitenciaria en justicia, es muy difícil que se satisfan estas finalidades reeducativas que se asignan a las penas privadas de libertad. Yo creo que es prácticamente imposible. Y con todo, yo veo diferencias entre cómo está la situación y digo la diferencia la veo en el tipo de informe. La Administración penitenciaria en Cataluña a otras zonas del Estado, en la Comunidad de Madrid, la situación es mucho peor, porque los informes que llegan de los equipos técnicos no están individualizados, sino que aparecen en una serie de formularios en los que se rellenan crucecitas. Es decir, hay situaciones también que son distintas en función del territorio. Con esto no quiero decir que aquí las cosas se vayan de maravilla. Sí, jo, en relación única al que deies, a veure, jo, el que penso és que vosaltres a d'entrada teniu un problema, és que heu d'aplicar les lleis, i les lleis, evidentment, tal com estan dissenyades, penso jo, i tal i com s'estan modificant, les successives modificacions que hi ha hagut del Codi Penal i de la Llei Orgànica que és en la penitenciària, no sembla que apostin ni per l'increment de les mesures de resocialització, ni per les mesures penals alternatives, i no ho fan en la mesura en què ho estan fent els països del nostre entorn, en la mesura que ho estan fent França, que ho estan fent Itàlia, inclús Portugal. És a dir, els països del nostre entorn cada cop estan reduint la pena de presó, relegant-la, no a la principal resposta institucional davant de la delinqüència, i en canvi aquí estem fent tot el contrari. En aquests països la llibertat condicional s'atorga a la meitat de la pena. En el nostre sistema ja sabeu que no és així, és a les tres quartes parts, i a les dues terceres parts en determinats casos, i a la meitat de la pena en casos molt especials. Allà la norma, en els països del nostre entorn, és a la meitat de la pena. I a més a més, insisteixo, s'apliquen mesures penals alternatives, els treballs de benefici de la comunitat estan ben dissenyats, aquí en canvi és una pena que en certa mesura pels jutges és un mal de cap, i no s'hi aboquen recursos. En definitiva, costa, costa justament per això, perquè d'entrada el legislador no aposta per penes que en el fons, d'entrada, tenen una gran avantatge, que són més barates, i justament aquest és un país en què aquesta qüestió hauria de pesar potser inclús més que en d'altres. Sí, que desde el punto de vista del coste, el análisis tiene que ser más profundo, no quedarse... És que és caríssim. En cualquier medida, claro, el coste que genera un interno en un centro penitenciario és muy elevado. No sé exactamente qué se persigue con este tipo de reformas, que al final resulta más car. D'una banda és més car, i de l'altra, des del punt de vista resocialitzador, és pitjor. És a dir, apartar la persona del seu entorn familiar, del seu entorn laboral, evidentment, és una pena més aflictiva, però és dessocialitzadora. I, per tant, en termes de prevenció especial, és menys eficaç. És així. I, per tant, això el que genera és una taxa alta de reincidència, i en la línia de les estadístiques que tu plantejaves, el que provoca és un contrast immens entre la taxa de delinqüència, que en aquest país és de les més baixes, i la taxa de presos per evitant, que és una de les més altes d'Europa. No té cap sentit. Dá la sensación también de que cuando se diseña el sistema de penas, no se está pensando en el delinqüente como uno de nosotros, sino como uno de los malos, uno de los otros. O sea, esta diferente perspectiva hace que no sintamos empatía y que no nos pongamos en el lugar del otro cuando cualquiera de nosotros puede sufrir una condena por la comisión de un hecho delictivo. No estamos asentos en ninguno de ellos. Pero, sin embargo, se hace esta cesura entre los otros y nosotros y esto permite que en la opinión pública calen positivamente medidas como la prisión permanente o como estas medidas de seguridad, como libertad vigilada, custodia de seguridad, etc. Sí, sí, y además este es un discurso que propiciado por determinados medios de comunicación, propiciado por medios de comunicación en el tratamiento, en el tractament que fan tant de les notícies relatives als delictes com en les notícies relatives a la respuesta judicial d'aquests delictes i, evidentment, és una actitud que, en el fons, és, en certa mesura, primitiva i contra la qual hem de combatre, no? Evidentment, doncs, la resposta primitiva, la primera, la que a qualsevol persona se li ocorre enfront d'un fet delictiu és la retributiva, no? És a dir, la prevenció general, la prevenció especial, la reinserció són qüestions que requereixen una anàlisi més en profunditat, no? I això, a vegades, evidentment, a nosaltres el que ens obliga és a fer una mica més de pedagogia, no? També. Si no hi ha més intervencions, doncs donaríem per acabada la sessió d'aquesta tarda, agraïm novament la intervenció dels dos ponents, agraïm l'assistència de tots vostès i esperem, doncs, que ens puguem retrobar en un altre acte. Gràcies.